Bueno, vamos a comenzar entonces, capítulo 11 de Hablemos de Acuarela, ya serán 11 semanas junto a Gonzalo, mi amigo, y le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Lana. Lana está aquí junto con nosotros en una transmisión en vivo desde Nueva York. Cuéntanos, Lana, bienvenida, saludos, qué gusto de verte. Hola, encantadísima de veros a todos otra vez, qué bien. Muchísimas gracias por invitarme a este evento porque he estado viendo varios de los vídeos pasados que habéis hecho vosotros y me quedé muy interesada, incluso me apetecía hablar con la gente que entrevistasteis vosotros. Eso es una buena idea. Anoche lo que hice me puse a ver como tres o cuatro de los vídeos, o sea que muy bien. ¿En serio? Me encanta, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer, es un placer de verdad. Gonzalo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Lana, ¿cómo estás? Gustazo de saludarte. Encantada de conocerte, bueno, te conocí ayer o antes ayer, pero encantadísima de conocerte ahora. Sí, genial. André, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, aquí estamos. Bien, bien. Y también le damos la bienvenida a quienes nos están viendo en el capítulo de hoy día. Estamos muy agradecidos de que nos han ido acompañando vez tras vez, capítulo tras capítulo, y siempre con la idea de hablar de acuarela, junto con artistas, que es gente que ama la acuarela, junto a nosotros también. Así que, nada más. Nosotros queremos saber un poco de ti. Yo me adelanto un poco, porque yo a Lana la conocí en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar pintando por allá, y por esas cosas de la vida nos comunicamos y nos interceptamos en el centro, ¿cierto? Sí, sí. Fue divertidísimo vernos en persona. Claro. Fue como ver a un hermano mío que no he visto hace tiempo. O sea, después de haber comunicado, ¿verdad? En el internet. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Exacto. Sí, y después fuimos por un café, ¿no? Fue genial el encuentro. Lana con Gonzalo, nosotros hacemos unas preguntas para conocernos, para que la gente te conozca en Chile también. Y claro, tiene que ver con acuarela. Y partimos con unas preguntas sencillas que tienen que ver. ¿Cómo entraste tú al mundo de la acuarela en tu vida? Cuéntanos un poquito de eso. Pues, a ver, fui a una escuela de arte, aunque no era una oficialmente, digamos, no fui a la de Barcelona. La de Barcelona es la buena, o la de Madrid. Fui a la de Zaragoza. En Zaragoza era artes y oficios. O sea, que en realidad no me enseñaron a pintar acuarelas. Me dijeron qué comprar, qué acuarelas comprar y qué papel usar. Eso fue todo. Así que yo en realidad he aprendido yo solita. Soy autodidacta en la acuarela. Más que nada aprendí cuando me vine aquí a Estados Unidos. Empecé a hacer comisiones de casas y retratos de niños. Pues, you know, yo trabajaba de Nani. Entonces, para ganarme un extra sueldo y por entretenerme, pues, empecé a hacer eso. ¿Lana, tú de dónde eres nacida? Yo nací en Zaragoza. Es que es eso. Yo nací en Zaragoza, en España, pero mi padre es croata. Con lo cual tengo un apellido complicadísimo. Y que, la verdad, la gente, cuando vine aquí, dije, Dios, no hay manera de que me va a pegar toda la vida deletreando mi apellido. Así que, en cuanto me casé, me cambié de apellido, corté mi nombre para que fuera más fácil y por eso no tengo nombre de española. Pero, en realidad, soy española. Porque nosotros te conocemos en las redes sociales como, dice, Lana Matic. Sí, Lana Matic. Bueno, que preparan papelito para que veáis cómo se deletrea mi nombre. ¿Vale? Porque esto no es normal. A ver, ¿lo leís al derecho? ¿María Luz? Sí. Putista Matic Calvo. ¡Ah! Así que, imaginaos en el colegio cuando me decían, a ver, orden alfabético, levantaros. Y yo tenía que decir, Mariluz Putista Matic Calvo. Todo el mundo, ¿qué? Así que, aquí, se cambia. Claro, claro. Más fácil, más fácil. Entonces, la acuarela la fuiste descubriendo más, sobre todo, desarrollándola en Estados Unidos. Sí. Empecé yo solita aquí y poco a poco me fui saliendo. En realidad, no empecé a pintar en serio hasta finales de los años 90. Hice mi primera exposición en el 95. Y estuve pintando, pues, seis, siete años. Y hacía comisiones de casas, de perros, de niños. Pero luego, desafortunadamente, tuve problemas con la vista y me casé. Y me vine a vivir aquí, a Nueva York. Y ya no tuve tiempo de pintar. Y es que no podía, no veía. O sea, que dejé de pintar diez años. ¿Diez años? Diez años. Pinté un par de cositas, pero nada. Claro, claro. Entonces, yo había vivido en New Jersey. Mientras hacía esas comisiones. Eso la gente me conocía allí. Pero en aquellos días, ¿se acordáis? En los 90 no había internet como ahora el Facebook. Claro. O sea, que te conocían en tu zonita local y nada más. Entonces, cuando volví a empezar a pintar en el 2014, más o menos, Pauline, ¿qué cambio? De repente, empecé a ver en el internet toda esta gente que pintaba. Y digo, uh, fíjate, yo también puedo hacer estas cosas. O sea, que empecé y cambié. En vez de hacer solamente comisiones, dije yo, ahora quiero pintar lo que yo quiero pintar. Y empecé a hacer las still lives, los bodegones, las naturalizas muertas también. Correcto, correcto. Eso fue el cambio. Nosotros, con Gonzalo, nosotros, en un capítulo anterior, salió ese tema, ¿te acuerdas, Gonzalo? De cómo el año 2012, 2014, empezó a haber un boom de la acuarela. O sea, empezó a haber mucha información, muchos artistas. Yo imagino que fue por eso, fue por lo del internet, que la gente empezó a ver que otra gente estaba pintando también. Hombre, fíjate, yo puedo hacer esto. O sea, que yo pienso que sí, que fue el internet la que le pegó un buen... Un remesón. Un remesón, claro. Oh, genial. Oye, en este momento tú, Lana, estamos en... Bueno, yo estoy aquí en San Pedro de Atacama, al norte de Chile, a casi aproximadamente 3.000 kilómetros de Gonzalo. Gonzalo se encuentra en la capital, en Santiago. Fíjate. Pero, sí, estamos a distancia. Es que Chile es largo. Pero sí compartimos el mismo clima. Estamos ya con mucho calor acá. Estamos con casi 30 grados aquí en este lugar, en el desierto. Allá, ¿cómo están las costas? ¿Cómo están los climas por esos lados? Bueno, ahora mismo tengo los pies congelados. Me he quitado los zapatos para que no me dé un sofocón. Así que tengo los pies helados. Aquí, ahora mismo, está empezando el otoño. Y ya está cambiando el color. Yo vivo justo al lado de una montaña. O sea, vivo en mitad del campo. Y miro afuera de esta ventana y lo que veo es verde, 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 con naranja y con rojo y con amarillo. O sea, que es precioso. ¡Qué hermoso! Vivo a unas dos horas al norte oeste de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Perfecto. Precioso. Perfecto. Genial, genial. Gonzalo. Sí, sí. Lana, yo te quería preguntar, partir preguntándote, bueno, precisamente cuando estuve viendo tu trabajo, me llamó la atención estas dos cosas que has mencionado, ¿no? Por un lado, las casas, que a mí me dio una sensación así, que tenían como una mirada poética y media melancólica. Alguna relación la encontré con Andy Wyatt o con Edward Hopper, por ese tema, digamos. Y eso por un lado. Y por otro lado, me llamó la atención la pintura de Bodegones, que me pareció súper interesante porque siento que tenía una conexión, digamos, con algunos pintores barrocos, como por ejemplo, no sé, algunos del siglo de oro español, o sea, quiero decir, del siglo de oro de Holanda, como por ejemplo, William Claes, o el mismo Fermer que dé sobre las mesas donde están en su pintura. Hay unos bodegones que pasan medio desapercibidos, pero son hermosos. Y también con algunos pintores como Sánchez Cotán, de España, o como Zurbarán, incluso algo de Chardin también, de Francia. Pero todo pasado por el matiz de la modernidad, entonces me pareció súper interesante porque y lo fascinante es que en el fondo tú lo haces, pero con acuarela. Entonces, hace toda esta cosa maravillosa de estos pintorazos, pero con acuarela. Entonces, y claro, tengo la sensación de que tú le pusiste el color, un color muy, muy propio, y la luz de la acuarela que es maravillosa. Cuéntanos un poquito todo eso que yo a lo mejor te estoy revolviendo la cabeza, porque al ver tu trabajo me trajo todas esas imágenes. Sí, sí. Eso, en realidad, son casi tres temas diferentes. Primero, lo de historia. En eso tienes razón. Yo, o sea, las casas, en realidad, si tú ves todos mis cuadros, tienen alguna conexión, todos tienen una conexión con el pasado. Pero me gusta mucho la historia, es mi segunda pasión, estudiar historia y escucharlo. Es que me encanta, no puedo evitarlo. Pues siempre lo que pinto son cosas que tienen un poquito de historia, son antiguas o han pertenecido a alguien y te trae memorias de aquellos días. Las casas que pinto son casas antiguas. Las escenas que pinto son, a lo mejor eso, una granja que tiene 200 años, una granja antigua, todo lo que pinto en general. Los gatos no, que solo tienen dos o tres años, pero a todo el mundo le gustan los gatos todavía. Así que, pero me refiero que sí, a mí, digamos, conecto mis dos hobbies, la pintura y la historia. Y también es un homenaje a nuestros antepasados. Cuando yo veo esas casas que están costado sudores y lágrimas de edificar, con piedras, con lo que sea, y que acaban en la ruina, desafortunadamente, porque no se pueden recuperar, a mí me da una pena horrible. Entonces, yo intento plasmar, y no, eso, diciendo, ya es lo que hicieron aquellos para nosotros. O sea, el pasado, la gente en el pasado creó cosas para nosotros y deberíamos cuidarlas. Entonces, es mi homenaje a ellos cuando las pinto, y no, todas estas escenas de calles antiguas, todo eso. Las escenas que he pintado, ahora mismo tengo una exposición que ha abierto hoy en Zaragoza, en España. Las escenas que he pintado para esta exposición son de calles que estuvieron, a ver, se crearon hace, digamos, hace tres o cuatro siglos, ¿no? Y van cambiando. Bueno, van cambiando cada dos meses, porque yo saqué las fotos el año pasado, he mirado hoy en el internet o el otro día en el internet, y en esa calle todos los negocios son diferentes ahora. Todo cambia, han cambiado el color de la calle, el color de los edificios, o sea, todo cambia, todo cambia. Entonces, para mí, yo intento plasmar un momento en el tiempo, y eso es como sea mi exposición, instantes en el tiempo. Pero eso es una parte de la pregunta que me has... ¿Esa exposición está activa? ¿En este minuto ya se inició? Sí, ahora nos he empezado ya, sí. ¿En Zaragoza? En Zaragoza, sí. Entonces, ya pondré esta noche, ya pondré algunas fotos y vídeos que me han sacado mis hermanos. Pero ya, es una exposición que realmente refleja lo que me gusta pintar a mí. Historia, y luego, pues eso. Empezamos ahora, por ejemplo, con los bodegones, las naturalezas muertas. Pues sí, es que me gusta el antiguo también. No es que me fije en particular en algún jardín, me gusta, y me encanta venir, también me encanta, de toda la vida. Pero no es que me, digamos, no es que me haya inspirado en ellos, es que automáticamente me gusta ese estilo. Y digo, uy, las sombras, luz y sombras. Ok, eso también es una cosa. Si estas gafitas mías, no veo nada. O sea, para ver, esta es mi vista perfecta. Para ver esto. Gonzalo también, ¿eh? Gonzalo también. Sí. Pues ya me entiendes tú. Entonces, cuando me quito las gafas, lo único que veo son luz y sombras. Y color. Entonces, es lo que me llama, es lo que me atrae. En mi casa, está llena de ventanas. Por eso he tenido que hacer esto aquí, este vídeo aquí. Porque esto no aparece en mi casa. Todos son puertas y ventanas en mi casa. Entonces, esta es la única manera. Este cuarto es el único sitio donde podía yo hacer el vídeo. Claro, claro. Sí. Mira, cuando ya mencionaste la parte, cuando Gonzalo habló del tema de los bodegones, a mí algo que me llamó la atención, bueno, fue hace muy poco. ¿Recuerdas cuando hubo una de las charlas que participamos en un conversatorio online, que era Go With The Flow? Go With The Flow, yeah. Exacto. Entonces, en Go With The Flow, estábamos invitados y coincidimos justo en una sala que estábamos, estaba lana. Yo la saludé rápido. Era muy acotado en el tiempo. Había como ocho minutos para hablar y empezaría. Lo que me llamó la atención, porque al ver tu trabajo, me gustó mucho el trabajo de la composición. Cuando empiezas a elaborar el trabajo, cuéntanos un poquito de esa estructura que, a grandes rasgos, ¿cómo lo vas desarrollando? En realidad, esta pregunta tiene que ver con el consejo que voy a dar al final. Ah, ya tienes todo pensado. Yo soy muy organizadita. Yo organizo todo porque soy muy despistada. Y mira, mira lo que he puesto. Me he puesto así, para que no se me hable. ¡Oh, no! Todo. Porque si me preguntas, ¿qué colores te gustan? Digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así que me lo apunto y lo miro. Y así no tenéis que esperar. Ya, entonces, ¿quieres guardar esa pregunta? ¿O quieres responderla ahora o la guardamos para consejo? Para responder a la misma parte de eso. Vale, vale. En parte y después lo podemos desarrollar. Exactamente. Sí. Pasa como, o sea, a alguna gente le pasa como a mí, que no tienen sentido de percepción de distancia. Entonces, yo, si intento hacer algo copiado al natural, tengo problemas porque no tengo sentido de percepción de distancia. Entonces, copio mejor con fotos. Entonces, me paso la vida haciendo fotos. Hay veces que en una semana me puedo coger tres días, dos horas diarias sacando bodegones, fotos de bodegones, los compongo. Y a lo mejor son 200 fotos de un solo tema. Digamos que pongo cuatro objetos. Los le pongo para adelante, para atrás, lo muevo, lo quito, le cambio la tela, lo empujo hacia allí, lo empujo hacia allá. Puedo sacar hasta 200 fotos. Y al final, los meto en el ordenador y empiezan a mirar. Esta, 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 ¡pum! Acabo con cinco de ellas. Claro. O a lo mejor con ninguna. O a lo mejor no tienen buena pinta y ninguna. Y luego lo que pasa es que yo no copio exactamente la foto entera. O sea, lo que es la foto, detalle por detalle. Es mi referencia, digamos, el 80%, el 60%. A lo mejor le cambio el mantel, a lo mejor le cambio la parte detrás, el cambio de cosas. O sea, que mi proceso es, primero, crear una foto de referencia y después, basado en eso, empezaré mi proyecto. Lo planearé muy bien. Me puedo pegar a veces dos horas mirando la foto hasta que me entra en la cabeza, ¡oh, en la ducha! A veces en la ducha es cuando tengo las mejores ideas. ¡Ay, va! Está clara. Voy a poner esto. Correcto. Eso nos pasa un poco a todos porque es un momento para pensar, es un momento de tranquilidad y de reflexión a veces en la ducha. Sí. Es verdad. Entonces, ya, una vez que tengo la idea concreta, definitivamente lo que harí, lo que hago es, yo no hago solamente un cuadro al tiempo, yo hago varios porque piensa mucha gente como yo y como vosotros, seguramente, tenéis muchos proyectos, estáis muy ocupados y no siempre podéis pintar todos los días o no podéis dibujar todos los días o no podéis. Entonces, yo lo que hago es que, por ejemplo, ahora mismo, hoy, con tanta cosa que tenía, no podía concentrarme en pintar. Pues, ¿qué hago? Pues, me pongo a dibujar uno. Y a lo mejor mañana me pasa lo mismo y me pongo a dibujar otro. Entonces, a lo mejor tengo cuatro o cinco dibujados y listos para el día que tengo tiempo de pintar. Digo, ¡uy! Me apetece pintar este. Cojo el que me apetece pintar ese día y le meto dos o tres horas si puedo. Y así, poco a poco, voy criando. Y, por lo menos, así no me quedo... No, ya sabes cómo es. ¡Ay, es que no me apetece pintar hoy! ¡Ay, mañana! Y vas trabajando y nunca pintas. Así, de esa manera. ¿Sabes qué? Esa escuela es muy del óleo. Además, quiero... Varios al mismo tiempo, varias pinturas al mismo tiempo, por lo lento que se trabaja el óleo como pintura, me llama la atención. Y eso creo que tiene que ver en relación al estilo que llega el realismo de tu trabajo. Porque es un trabajo... No es una ala prima que en cinco minutos está. Es un completamente... Es una acuarela con un lenguaje de mucha paciencia. Sí, 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 sí. Ahí tienes razón. Es verdad, nunca había... No se me ocurre pensar, es verdad. Es como si la gente te pinta el óleo, lo mismo. Claro. Es que tú imagínate, esperando que se me salga la acuarela... Yo uso secador de pelo, porque es que si no... Yo a veces estoy mezclando con una mano y con la otra mano secando al mismo tiempo. Yo tengo un marido, tres perros y un hijo. Y tengo que cocinar y tengo que responder las preguntas que me hacen en Facebook. No tengo tiempo. Así que no me queda más remedio. Claro. Dos secadores. Precisamente... A dos secadores. Oye, más rápido. Perdona, Gonzalo. Perdona. Te quería preguntar precisamente eso, Lana, porque tu trabajo se ve que es un trabajo lento, de mucha dedicación, y que te debería requerir mucho tiempo. Entonces, en los tiempos que vivimos hoy día, no debe ser fácil poder dedicarse a eso. Y me parece una excelente idea esto que dices tú, que vas trabajando varias obras simultáneamente, que es muy de los... Me hace recordar al Tiziano, que trabaja muchas obras a la vez. Así es. Claro. Qué bien. Sí. Gracias por la información. No lo sabía. Qué bueno. Sí. Eso. Yo quería preguntarte porque tú... A ver. Primero, decir una cosa que no se ha dicho, que creo que es importante para las personas que nos están viendo. El trabajo de Lana es un trabajo que tiene que ver con el hiperrealismo o con un realismo muy, muy cercano a la realidad. Sí. Por lo tanto, es un trabajo lento. Y tú nos cuentas que empezaste a pintar alrededor del año 90, y tu primera exposición la hiciste en el año 95. Desde entonces hasta ahora no ha pasado tanto tiempo, pero has tenido un... Sobre todo si dices que no pintaste el vieño, has tenido una evolución gigantesca. Y además estás ligada un poco a la educación de la pintura y a las... ¿Cómo se llama? A las sociedades de acuarela en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de eso. Qué evolución. Hay que decir que... Oh, perdona. No, no. Sabía que estaba pensando en voz alta. Dale. Bueno, una cosa que hay que decir es que yo... A Dios gracias, tengo los genes esos heredados de mi familia, de la familia de mi madre. Yo era muy buena dibujando, muy buena, cuando era pequeña. Las profesoras me usaban en el colegio cuando tenía 8, 9 años, me sacaban a que yo les dibujara. Lo que ellas no podían dibujar lo tenían que dibujar, los mapas de España, los pistilos, las plantas y todas las cosas. Pues entonces... Wow. Ya. Empezar a pintar no fue un problema, porque yo ya tenía ya ese fondo, de saber dibujar perspectiva, de todo. Eso lo tenía yo ya, arrugas, detalles, los values. O sea, yo tenía... Yo dibujaba cuando tenía 5 años, los pliegues de la ropa en mis dibujos. Dibujaba sombras, dibujaba de todo. Entonces, eso lo tenía ya todo asimilado. Entonces, para mí fue muy fácil empezar a pintar acuarelas. Era solamente colorear. Lo único que me tocó fue hacer... Aprender a hacer las técnicas bien, digamos, una aguada, mojado en mojado. Eso me lo tuve que aprender yo sola, pero eso en realidad no me costó mucho tiempo, porque ya tenía toda la base del resto. Claro. Buena base. Recuerdame que era la otra parte, la otra pregunta, porque era una pregunta con varias subdivisiones. Sí, sí. Disculpa, es que a mí me pasa un poco eso, que cuando tenemos invitados tan interesantes, uno quiere aprovechar el tiempo, entonces les compartía con preguntas. No, la pregunta tenía que ver con... Tenía que ver con la educación de la acuarela. Yo sé que tú haces clases, no sé si en un colegio o en una universidad o dónde, y además las sociedades de acuarela de Estados Unidos, que nos contaron un poquito de eso, porque tú estás en varias. Estuve mirando que tú participas en varias sociedades de acuarela. Como jurado también. Sí. He tenido suerte. Ha sido, te digo, desde que el internet... Desde que me metí en Facebook, Facebook me ha ayudado muchísimo. Ya, eso fue. Cuando empecé a pintar de nuevo, más o menos en el 2014, lo que hice, lo primero que hice fue hacer de voluntaria y dar clases gratis en la biblioteca local. Lo cual me produjo estudiantes que luego vinieron a intervenir a mi casa. De eso ya la gente empezó a reconocerme, a verme... Me uní a la escuela donde sigo todavía enseñando. Se llama la Escuela de Arte. Se llama the Wallkill River School of Art. Es un pueblo de aquí cerquita. Es una escuela maravillosa, preciosa la casa y gente encantadora. Y llevo desde entonces, desde más o menos, desde 2014 o 15, haciendo exposiciones y enseñando en la escuela. ¿Y eso con niños? No. Bueno, ha habido de todo. Aquí han habido varias etapas en las que la gente quería pintar. Grupos de 20 personas, todos a pintar la luna. Y todos pintaban una escena de la luna. Eso era una... Entonces, eso lo hacían con gente que no quería pintar todos los días. Eso era gente que quería pintar una vez. Que se les llama sipe, o sea, pinta y bebe. Pinta y bebe. Son cosas que son... Lo conocí allá. Sí, lo conocí harta allá. Es un concepto de Estados Unidos. Aquí no se conoce. Nada que la gente, por ejemplo, tu familia, todos tus primos, todo el mundo. ¡Hala, vamos! Vamos a pintar un día. Y os juntáis todos. Y hala, oye, pagáis 20, o lo que sea, 20 dólares cada uno y os dan los materiales y os ponéis todos a pintar y al final de las dos horas pues tenéis un cuadro que os lleváis a casa. Claro. Eso es una parte. Yo también, yo tenía mis clases todas las semanas, los lunes, tenía mis clases por la mañana y por la tarde, pues con... para básico, pintura básica, o sea, para acuarela básica o los más avanzados. Y de ahí ya empezamos con la Facebook que la gente empezó como locos y yo no hice nada especial. La gente empezó a compartir mis acuarelas y de ahí salió todo. Por supuesto, me uní a varias... O sea, no solo suerte, sino también al ver tu trabajo. Ya, bueno, empecé a exponer más, empecé, como vivo a dos horas de Nueva York, tenía la suerte de que podía llevar mis cuadros en tren. Imagínate llevar una ojo enmarcada en el tren. En el tren. Está fácil, pero entonces empecé a, you know, me empezaron a aceptar en asociaciones buenas y he tenido suerte. No, ha sido suerte. Así que a ganar premios de aquí para allá. Te felicitamos, Lana, de verdad que es realmente una inspiración y una admiración para nosotros ese tema. De que creo que concordamos con eso de que gracias a las conexiones, al mismo Facebook, no por nada estamos hablando aquí. Es que es verdad, es que a mí Facebook es el que me ha desarrollado mi carrera artística. Yo ahora tengo lo de Instagram, empecé a ponerlo pues porque la gente lo hace, pero se me olvida casi nunca. Ahora mismo estoy retrabajando mi website, ¿cómo se llama? Mi página, my website. Sí, página web, website, página web. Me empecé a mirar y digo, madre mía, si escribí esto hace cinco años. Me puse hace un par de días a tirar todo lo que era pasadísimo y empezar a poner las cosas que son actuales porque ni la había tocado. O sea, yo me he enfocado en Facebook, me ayuda muchísimo. Tengo, o sea, solo acepto ahora pues gente que está relacionada con el arte, por supuesto. Pero al principio es que, ya te digo, todos los días son 20 o 30 personas que quieren hacerse amigos míos y tengo que ser un poquito cuidadosa porque a los 5.000 te cortan y ya no. Sí, correcto. la gente que en realidad está relacionada con acuarelas o que tiene sentido para mí ahora mismo. Genial, genial. Oye, Lana, yo, bueno, cuando estaba revisando tu página me di cuenta que era algo que yo no tenía, al menos no tenía conocimiento, que es que en Estados Unidos hay un interés bastante grande por la acuarela hiperrealista y de hecho cuando conversamos hace un par de días atrás te lo comenté. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, tienes razón. Este país es diferente porque ahora mismo en Europa todo el mundo pinta suelto la acuarela. Hay muy poca gente que era realista en Zaragoza. entonces aquí pues sí, aquí vas, por ejemplo, intentas entrar en American Water Color Society o la National Water Color Society, las más importantes, las asociaciones más importantes intentas entrar en sus exhibiciones anuales y es casi imposible. Intentan entrar 1.500 personas y solo aceptan 120 y de esos 120 yo diría que casi 100 de ellos son, digamos, realistas y algunos casi interrealistas. Es una tendencia, es una tendencia aunque realmente los jueces son abiertos a todos los... Hay siempre abstractos y siempre encuentras gente con maravillosas... Gonzalo Ziz, por supuesto. Gonzalo Ziz, de Argentina. Sí, y mi amigo Starchenko de Rusia y hay un poco de todo. Hay montones de vecinos que consiguen entrar pero tenemos varios hispanoamericanos y españoles y franceses e italianos que consiguen entrar también pero generalmente están enfocados últimamente para el realismo por lo que sea. Incluso en National Water Color Society también no hace falta que sea hiperrealismo pero realista que se ve... solo se nota que es una acuarela cuando la ves de cerca. Y eso es lo que pasa con las mías. Ahora mismo mira, os voy a enseñar un segundito. Ah, por favor, por favor. A ver, para arriba, para abajo. ¿Dónde está la de arriba? Es así. Allí. Ah, esa me encanta, la de los rayones. A ver, pues esta, digamos, cuando la ves de lejos pues parece una foto. Pero cuando empiezas a mirarla de cerca, de cerca, de cerca, la ver más que es acuarela. Exactamente. Es más acuarela. Qué interesante, Lana, ver el formato porque yo no tenía idea que era una obra tan grande. De hecho, es una obra de las tuyas. Lana, pinto el formato grande. De tu obra es una de las que más me gusta precisamente por el tema del colorido que me pareció fascinante. Igual que esa de las tazas de colores, no te pasaste. Esas de las tazas han ganado muchos premios. Te prometo que no estoy intentando hacer un poco, ganó muchos premios. Pero es verdad, yo me quedo un poquito, le digo, wey, vale, si les gusta, yo encantada la vida. Esta está a medio terminar. Es un poco de ganas todo. Esta va a ser bonita también, esta va a ser muy bonita cuando esté terminada. Así que, por ejemplo, los chiquititos, las que puedo pintar, puedo pintar de todos los tamaños, por ejemplo, ahora en Navidad pintaremos cositas así. Acércalo un poco más para verlo. Si no le da la luz y se le va. Ah, se va, ahí claro. A ver, a ver si. No, la vemos, la vemos. Se ve clara, se ve. Ahí sí. Por ejemplo, con mis estudiantes hacemos cosas en tamaños pequeños, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo, el proyecto con los estudiantes también. ¡Wow! Sí. Esto, por ejemplo, es cuando hago de esas casas de aquí, de las ciudades cercanas. Esto es un juguenote. Entonces, es un pueblo aquí cerquita que las han reconstruido. Sí, histórico, siempre histórico. Me encanta. Claro, claro. ¿Verdad, verdad? Yo hago de todos los tamaños lo que pasa. Claro, los grandes son los que ganan premios. O sea que para vosotros que estáis mirando este vídeo, para quien nos escucha, tenéis que empezar a hacer cosas más grandes. Sí, nosotros en los concursos sabemos harto eso, pero para quienes nos están viendo y quieren acercarse o quieren participar, sí, tienes toda la razón, un consejo acertado. Aquí el formato lo van a observar, porque aquí pasa que los concursos se enfrentan también, aquí curiosamente, aquí hay concursos que se enfrentan acuarela y óleos a la batalla. Sí. Entonces, ya es como David y Goliath, ya es como un gigante, entonces sí, hay que tener formato grande. Una pregunta, Lana. Lo que pasa es que... Perdón, Gonzalo. No, no, iba solamente a hacer una acotación a lo que estabas diciendo, que la acuarela pequeña al lado de un óleo se ve como una estampilla, entonces no... Es imposible competir. Bueno, aquí, pues una cosita, hay dos posiciones en las que yo participo en Nueva York, una se llama American Artist Professional League y tienen de todos los... Adubon Artist, hay otra más que se llama Allied Artists of America, son asociaciones que tienen, o sea, entra todo el mundo, escultura, acuarelas, gráficos, óleos y lo hacen en categorías, o sea, que sí, habrá uno que sea el mejor de la exposición, pero luego tienes el mejor de acuarela y varios premios para acuarelas, el mejor de óleo y varios premios para los óleos, o sea, que lo subdividen, así no estás compitiendo el uno con el otro. Exacto. Correcto, sí. No, es un caos, es un caos, claro. Oye, una pregunta que tiene que ver también, pasando a un lado técnico, ya que hablamos de realismo, estamos hablando de materiales, no solamente un buen papel, también necesitamos un buen pigmento, y en este caso, ya los pinceles no se acercan a los gigantes, a las gigantes brochas, sino que estamos hablando de otra línea, otro idioma de la acuarela que es el pincel más pequeño. Cuéntanos un poco de cómo trabajas tú. Lo tengo todo aquí. Muy bien, muy bien. Los míos normales, yo generalmente, para detalle, uso un número 8, más o menos, punta redonda. Perfecto, punta redonda. Por ejemplo, esto es un número 10 y un número 14, también punta redonda. Son sintéticos, pero son sintéticos buenos que tienen, que, you know, tienen punta buena, pero absorben mucha agua, o sea, que tienen mucha calidad. No me gasto mucho dinero, nunca he tenido uno de los famosos de estos, de Escoba, sí que tengo uno porque me lo regalaron, pero ya te digo, no tengo ninguno de los caros caros. El tiendo de España tiene uno de Escoba. Lo regalaron. Que no tengo dinero, que soy pobrecita, hombre. ¿Cómo se dice eso? Una artista hambrienta. Oye, pero Estados Unidos tiene muy buenas tiendas de arte, muy buenas tiendas. Hay una que se llama Jerry's. Sí, Jerry's Alabama y Chip Joe's en Dick Blair. Chip Joe, muy buena. Son supermercados, son supermercados. Claro, son market. Claro, no es un almacén. Son geniales, tienes de todo. Y lo bueno es que esas mismas tiendas tienen su propia marca, que son las que compro yo. Yo compro la marca de esta gente y son los que, por ejemplo, si fuera de una marca buena, me costaría 20 dólares más. Pero porque es la marca de este señor, Chip Joe's, es buenísimo, me encanta y me costó 15 dólares solamente. ¿Entiendes? Ahí está el cambio. Y luego, por ejemplo, estos también son de Chip Joe's, son de pelo de cabra negro, pero son muy suavecitos cuando hago mis, ya verás ahora, un segundo, cuando hago estos fondos, un segundo, es que tengo todo preparado, yo soy muy lista. No, no, me encanta, me encanta. Es muy importante. Este es el que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en este, Entonces, para hacer este fondo, no puedes hacerlo con no redondo, porque tendrías todo límite. Correcto. Entonces, tienes que usar uno que sea del tamaño adecuado. Entonces, depende. Por ejemplo, este es el que he usado, pero sí que me deja unas cuantas líneas porque es muy, muy... ¿Imperceptible a esta distancia? ¿El qué? ¿Son imperceptible a la distancia? Ya, no se notan casi, pero es que he hecho un truco al final, se notaban, pero luego lo cubrí con otra pintura que lo ha cubierto. Ah, muy bien. No, pero sí, en este caso, los grandes estos sí, que tienen que ser de pelo natural, porque si son sintéticos, no van a absorber lo que necesitas, no vas a tener suficiente líquido en tu... Claro. Estos grandes sí que tienen que ser naturales. Ah. Pero, para control, para control, sí que utilizo estos, sí que tienen que ser sintéticos, porque si no, no era. ¿Ves? ¿Y el papel? ¿Usa grano fino para el papel? ¿Para lograr detalles? el grano fino y... Definitivamente. Un truquito mío, generalmente uso arches, el de 300 gramos, el de grano fino, y lo uso en la parte que tiene los... que es más granuloso. ¿Los bordes? El que es la parte más granulosa, porque... Son diferentes en lado y lado. El lado, porque el otro lado, yo es que la gente no se da cuenta de eso, pero absorben diferente. Una parte, o sea, la parte que tiene más granulado, absorbe a una velocidad diferente que la parte de detrás, que es más lisa. Entonces, a mí me interesa más la parte granulosa, porque absorben más despacito, y me da tiempo a hacer las aguadas más... que se difundan más bonitas. ¿Entiendes? Si no, con el otro lado, me sale la marquita esa de agua enseguida, y se lo chupa enseguida, y no tengo que jugar con ello. Así que... Qué buen dato. Sí. Sí. Qué buenísimo dato, porque el tema del papel, uno tiene que conocer el papel finalmente, saber cómo se comporta, no es como... Ah, ya... Aquí decimos a veces que el papel es como el neumático. Cada neumático para su condición, para el clima, etc. Cada papel tiene su propio comportamiento para lo que uno quiere. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Genial. Genial. Incluso también otro papel que se llama Saunders Waterford, que es inglés. Ah, es Saunders. Pero es... Inglés. Se maneja un poquito diferente. Lo he usado para esta exposición, algunos, y se comporta un poquito diferente, pero es una maravilla. Es que parece que... O sea, las aguadas se... Es un placer. De verdad que es un placer, sí. Yo empiezo el día hablando en inglés y no me acuerdo cómo se dice en español. No, no me perdonaréis. No, pero realmente un placer esos paneles, sí. Lana, hacerte una pregunta. ¿Cuál pintor de acuarela es ese pintor que te fascina y que tú tienes que recomendar? Es que me pones en un... Aquí un tema bien gordo, porque como ves, a mí me gusta tanto la suelta, me gusta abstracto, me gusta de todo. O sea, yo no estoy condicionada solamente a lo que yo pinto. Ah, bueno, buen punto. Os cuento un secreto. Yo en mi casa no pondría mis cuadros. Bueno, algunos... El de los creyones es que me gusta. Como veis, soy una persona nerviosa. Entonces, no necesito más excitamiento. Yo necesito que me tranquile. Entonces, por ejemplo, Gonzalo Cid es un buen amigo mío de Argentina, ¿vale? Un pintor maravilloso. Y me regaló... Y tengo ese cuadro encima de mi cama, porque es que es relajante. Esa soltura que tiene él, me encanta. Pero hay montones. Es que hay tantos que no puedo ni mencionarlo. Yo, de los antiguos, me voy por sorolla, que es óleo. ¡Wow! Yo soy una sorolla. A Bangkok, sorolla. O sea... También tiene... También tiene algunas acuarelas sorollas que son preciosas. Sí, sí, sí. Por supuesto. Tiene, por ejemplo, un hombre fumando, un pescador fumando que es maravilloso. Mira. Sí. Era un genio. Para mí. Sí, eso es lo... Si me preguntas a mí cuál ha sido el pintor que más me ha influenciado, que más he admirado, yo siempre te diré sorolla. Sorolla. Me gustan sus temas. Se nota... Se nota... Contrastes. Sí, se nota en la luminosidad de tu trabajo y en el colorido también. La luz y el color. Sí. Así que... Pero lo siento, no puedo decir nombres de nadie porque no me los he apuntado y se me olvidan. Si me los hubiera apuntado, te los podría decir. No, no, no. No te quiero poner en problema. No te quiero poner en problema. Tranquila, tranquila. Pero está bien. Porque nos diste un tremendazo pintor que Sorolla que yo creo que... Es un pintor que... Yo creo que hay que hacerle mucha justicia todavía porque... Porque es un... Tremendo. Tremendo. Es que además las historias que él contaba. Hay un cuadro que se llama Y aún dicen que el pescado es caro. Y es una historia de un pescador muriéndose porque un gancho le ha dado o lo que sea. Y aún dicen que el pescado es caro. Pero es un cuadro que te hace pensar. ¿Entiendes? Y es... Es una maravilla. No puedo evitarlo. Me encanta. Sí. Sí. Bonito. Miren, nos quedan unos minutos y queremos... Más o menos ya hemos conversado bastantes cosas interesantes, pero algo que no es ajeno a todo lo que estamos viviendo hoy en día. Que es un momento de confinamiento en la que nos hemos tenido que resolver buscando estrategias y también conocer la opinión de quienes no... No solo de la gente que estamos acá en Chile sino tu visión, tu opinión. ¿Cómo te... La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es tu opinión o cómo te has resuelto tú como artista en un momento de confinamiento y en otro país, en Estados Unidos en este caso? Yo imagino que como la mayoría de la gente que conozco, artistas, los dos primeros meses del COVID no podíamos... Yo no pude pintar. No podía concentrarme. Estaba tan... Uy, se me van a saltar las lágrimas. ¡Ay, no! No quiero llorar. No quiero llorar. Es una situación tan desagradable y tan mala para todo el mundo que es que no me... En fin, horrible. Pero bueno, como tenía, no tenían otras narices que seguir pintando porque tenía mi exposición en octubre, pues eso me dio, digamos... Fuerza. Motivación y todo. Fuerza y motivación para seguir pintando. Pero hay que reconocer que, desde luego, la situación esta nos ha fastidiado la vida a todo el mundo, de una manera o de otra. A los artistas, imagínate, todos estos artistas míos, amigos míos que conozco que dan clases, hemos tenido que cambiar completamente nuestra forma de ganar dinero. Digamos... Otro esquema. Tenemos que aprender cómo funciona el internet, cómo funciona Zoom, cómo comprar máquinas que no estaban... No podía comprar yo ninguna webcam porque no la sabía. Se las habían llevado todos los que hacen blogs a decir, mira, me pico el artículo. Ah, claro. Así que... Y mira, qué... ¡Guau! 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 Sí, aquí yo creo que, bueno, un poco para que en Chile pasó similar, en similares condiciones. Estamos todavía en situación de normalización, levantando, pero siempre, yo creo que hay alguna fuerza interior que nos hace salir adelante y la acuarela nunca ha sido algo que habiendo un problema la tiramos. Siempre nos va a acompañar de alguna manera, aunque a lo mejor no pintemos, sí la podemos observar. Siempre ha sido algo que nos ha ido acompañando. Lana, felices de poder compartir contigo este programa. Espera, Andrés, ¿qué falta? Sí, no, sí, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Voy a hacer llorar también yo? No, no, no. No lloremos. Pero sabes que de verdad, muy felices de estar compartiendo contigo esta conversación amena que podemos tener a distancia y siempre con mucho cariño. Yo siempre te recuerdo con harto cariño. De hecho, Lana, así como anécdota, Lana tiene una pintura mía en su casa. Tiene una pintura de mí. Es verdad, es verdad. La saco, la tengo, la tengo aquí al lado. ¿La tienes? Ya, 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 anda, búscala, ya, anda. Dame un minutito. Te esperamos, te esperamos. Sí, amigos, los que nos están viendo, bueno, esta es parte de la transmisión que estamos dando. De verdad que Lana es una artista súper activa, realiza clases, tiene su página web disponible para quienes quieren ver sus trabajos, contactarse con ella y puedan, ya, no hablo más. Ahí está mi pintura. Esa es mi pintura. Mira qué maravilla. Aquí es maravillosa. Qué hermoso. Qué recuerdo. Esa no la conocía, Andrés. Claro. No la tenéis documentada, es así. No, esa se quedó allá y ahí está con mucho, bueno, mira cómo la ha cuidado, Lana. Con mucho cariño. Pero pide que, pide que te envíe una fotografía. Sí, sí. Pide una foto después, sí, porque, pero está en muy buenas manos. No es que, ok, vamos a entendernos aquí. Pobre Andrés me la dejó para que la metiera yo en varias exposiciones diferentes, pero coincidió que sí, intentamos una. Entonces, Andrés me dejó esa pintura para que yo la entrara en exposiciones aquí en Estados Unidos, pero coincidió que, claro, para mí, para ir a Nueva York a una exposición es un viaje de un día entero, digamos, ¿no? Y si yo no entraba, pues no podía ir ayer. Entonces, solo, solo las entré, solo, digamos, lo entré a exposiciones que yo iba a ir. Por eso no, y lo tengo aquí esperando que haya una exposición cerca para meter la pintura, con suerte, meter la pintura y enmarcarla. Tranquila. Yo soy feliz que esté allá y mira, está en muy buen estado. Yo estoy agradecido. Lo he cuidado con mucho amor. No, se nota. Muy bien. Gracias, gracias. Oye, Lana, empezamos a ver una de las últimas preguntas, Gonzalo. Sí, 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 lo que pasa es que Lana ya nos adelantó que tenía preparado el consejo final, entonces, entonces quería aprovecharme de ese adelanto para que nos contara un poquito cuál es el consejo que quisiera darle a las personas que están tal vez partiendo o a personas como nosotros que ya tenemos un poquito más de tiempo, pero sin duda lo apreciamos. Lo reviso, ¿ves? Que si no se me olvida. Ok, ya. No, es porque relacionado con lo que he dicho antes de las fotos. Por ejemplo, lo que pasa es que mucha gente que lleva pintando dos o tres años iban avanzando poquito a poquito. donde se quedan parados es porque no saben qué pintar, solo saben pintar lo que los profesores les enseñan, lo que, no, solo pueden copiar de lo que, de fotos de otra gente, solo copian de cuadros que están pintados. Lo que yo digo, si quieren avanzar, lo que tienen que hacer es sacar muchas, muchas fotos. Y eso va para todo el mundo, no solamente para los de que pintan, digamos, naturalizas muertas o gente, incluso para la gente que pinta al aire libre. ¿Por qué lo digo? Toma sueldo. Porque, como yo, lo que decía yo es, no es lo mismo ver de repente un paisaje delante y tú dices tú, ¿y qué zona elijo? ¿Qué es lo que pinto de este paisaje? No lo sé. Entonces, cuantas más fotos saques y luego las ves, las analizas en casa, te das cuenta lo que es más interesante, qué composición tiene mejor apariencia para un cuadro. Entonces, lo que yo recomiendo es que todo el mundo saque muchas, muchas fotos porque te ayuda a aprender composición. Por supuesto, puedes leer libros que te dicen las diferentes clases de composición que puedes usar de esta forma, de la otra forma, dividido aquí, dividido allá. Correcto. Pero, y necesitas práctica para que el ojo te diga, oye, esa tiene buena pinta, esa parece casi un cuadro ya. Y la ves y sacas fotos de cerca de menos, o sea, cuando sacas fotos tienes que asegurarte de que las sacas desde más atrás y usas el zoom para acercarte a ellas, porque si las sacas de muy cerca vas a distorsionar el objeto, con lo cual parece raro cuando lo pintes. Entonces, cualquier foto que saques, siempre échate detrás lo más que puedas, echa el zoom, enlárgala y intenta encuadrar lo que creas que es perfecto. Yo en realidad tengo una cosa que es esto. Cuando compongo cuando compongo las simétricas muertas en mi mesa, desde lejos, las miro y digo, a ver, voy para allá y cuando por fin encuentro lo que yo creo, empiezo a mover este objeto, empiezo a mover lo otro y cuando veo que tiene buena pinta es cuando empiezo a sacar fotos y las saco me voy agachando más o me voy levantando más hasta que encuentro el ángulo que queda bonito. Así que ese es mi consejo. De ahí debe venir ese dicho de buena pinta. Eso yo puedo evitarlo. Desde cuando me salen esos dichos anteriores. No, no. En Chile igual lo usamos. El dicho es muy interesante para nosotros los pintores porque el buena pinta es como algo que se pueda pintar, digamos, si uno lo usa un poquito. Claro, lo analiza llega eso, sí. Lana, de verdad, más que agradecido del consejo, un tip súper bueno, súper acertado y útil para la gente porque hoy en día todos tenemos cámaras. Es cosa de agarrar un celular incluso. Todos podemos acceder a ese consejo tal cual. Estamos súper contentos contigo de poder compartir esta conversación, entrevista, conversación que está cargada de emociones que nos une en la acuarela finalmente. De verdad, muy agradecido. Gracias por tu tiempo, por la exposición y esperamos también noticias también tuyas de la exposición, la fotografía de Zaragoza, la exposición que estás dando. Quería decir una cosita. Díganos. con ellos, pero después de que esto termine o mañana a lo mejor, tengo que hablar con los encargados de una... A ver, ascendemos. Es Argentina, San Isidro, que es un barrio de Buenos Aires, tiene una feria de arte. entonces me acaban de comunicar Gonzalo Cid y su compañera amiga de que querían invitarme a que hiciera yo una demostración para ellos. A lo mejor noviembre, diciembre, enero o algo así. O sea, que ya lo anunciaré cuando esté. Entonces eso parecería online y podría... No, puede interesar a la gente. Claro, en español. Una demostración en español. Oye, Lana, nosotros estamos súper cerca, así que podrías pasar a Chile también y aprovechar de hacer una exposición, una demostración acá. Exactamente. Yo quisiera viajar. No sé si os acordáis, bueno, me invitaron a Uruguay hace dos años y disfruté muchísimo. Fue encantador. La exposición de acuarelistas uruguayos me invitaron. Oh, fue un placer. Pero ahora con el COVID no podemos viajar. No, claro. Cuando se pueda arreglar la situación, ya estás más que invitada a Chile, Lana. Tú ya sabes que esta es tu casa también. Yo soy una viajera, a mí me encanta viajar, pero ahora imposible. Algún día. Claro, claro. Algún día, tal cual. Tal cual. Amigos, los que nos están viendo, esperamos que les haya gustado este programa de hoy día. Nosotros quedamos encantadísimos y más motivados que nunca para poder seguir pintando, siguiendo consejos, motivándonos a pintar y claramente encontrarnos con amigos acuarelistas, hablar de acuarelas simplemente y tener esas emociones que cada día nos van dando satisfacción. Le damos las gracias a los que nos vieron, esperamos que les guste el programa. Gonzalo, mi amigo, que está ahí también. Nos despedimos, nos despedimos, Lana, de ti, con un abrazo virtual, grande, acá a la distancia, un abrazo grande y será hasta una próxima, sí, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Lana, muchas gracias y un gostazo de poder conocerte un poquito más y poder saber de tu historia, de tus procesos y en el fondo de esto que nos está uniendo a todos que es la acuarela, que se ha dado una comunidad bien virtuosa, un círculo virtuoso de generosidad y de cariño a la distancia. Así que, gracias por eso y nada, ya nos veremos en algún momento. Muchísimas gracias a vosotros dos por darme la oportunidad y por, es que sois majísimos, ¿ves? Es expresión española, sois majísimos. Bajo. Así que, me lo he pasado fenomenal, espero no haber movido las manos mucho. Así que, no las cortáis el nenele. Los videos la editamos. ¡Ah, no! ¡Qué dice, mujer! Entonces, muchísimas gracias a todos y, pues eso, la acuarela une al mundo. Es una maravilla seguir pintando, práctica, lo único que necesitas, práctica, práctica y se llega y disfruta, disfruta, así que, que hay pocas cosas en esta vida ahora mismo para disfrutar y la acuarela es una de las poquitas buenas. Exacto. Amigos, un abrazo y nos despedimos. Dale, chao. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.